Un anciano maestro ya estaba cansado de escuchar las constantes quejas de su discípulo, así que pensó que debía enseñarle algo que le hiciera recapacitar. Una mañana le pidió que trajera sal, y cuando regresó, el maestro le dijo que echara un puñado en un vaso de agua y que a continuación debería beberla. ¿Cómo sabe ahora el agua? le preguntó el maestro. Muy salada, le respondió el discípulo poniendo cara de asco. Aguantándose la risa el maestro, le indicó que repitiera la misma acción, pero en lugar de tirar el puñado de sal en un vaso de agua, ahora tenía que hacerlo en un lago. Caminaron sin prisas hacia un gran lago, situado en el medio de un vergel a las afueras de su aldea, y cuando el discípulo cumplió la orden del venerable, el maestro le pidió que bebiese de nuevo. ¿A qué te sabe ahora el agua? le preguntó. El aprendiz le respondió. Esta agua está fresquísima, no sabe nada a sal, es una delicia para el paladar. Entonces el maestro cogiendo las manos de su discípulo le dijo. El dolor de la vida es pura sal, siempre hay la misma cantidad, sin embargo, su sabor depende del recipiente que contiene la pena. Por eso, cuando te aflijan las adversidades de la vida, agranda el sentido de las cosas, deja de ser un vaso y conviértete en un lago. ¡Suscríbete al canal!